Bueno, como usted podrá darse cuenta, las condiciones de higiene de nuestro hospital son pésimas. Tenemos áreas, el área de maternidad, el área de ortopedia, que son vergonzosas para nuestra población. El suministro de agua potable del hospital es también muy precario. Tenemos algunas horas del día en las cuales no hay agua potable en ninguna de las áreas del hospital. Así lo manifestó el presidente del Colegio Médico, Seccional Duarte, doctor Cristian Ortiz, al referirse a la situación del hospital San Vicente de Paúl, en este municipio de San Francisco de Macorís. Este es un hospital que yo hace tiempo que vengo declarando que debería declararse en estado de emergencia. Este hospital cumplió ya, cumplió su rol. Este es un hospital que tiene ya construido más de 60 años, donde tenemos habitaciones. Una habitación, una sala de altos riesgos que yo manejo, que manejamos nosotros como departamento, que tiene ocho camas y un solo baño y no hay agua potable. Ahí hacen sus necesidades las ocho pacientes más las visitas que se presentan ahí. Y es que tal como lo ha manifestado en el medio de sus declaraciones, asegura que a pesar de que poseen el material médico, existen los recursos por parte del gobierno para mejor calidad del servicio de salud en San Francisco de Macorís. Para NTN Report, Joanny Paulino. ¡Gracias!